Dormirse en la cama, danse grisal en tu alma Ratoncito en el club, no el oiga, blu 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 Con pa'o' mele Ratoncito le gusta danza Cuando estudio en la escuela Pajaritas y judebotin Cuando visita a su abuela Si necesita una amiga Debe hablar un ratoncito Si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita Lunes, martes Ratones, pez Miércoles, jueves Todos, todos Lunes, martes Ratones, pez Miércoles, jueves Ratones 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 Ratones